Este es el mejor video que van a ver hoy, mi gente. ¡Qué cura con Cataleya! ¡Oye! ¡Qué película eres, Zacate! Mira a Tecachi, dice que se va, Zacate. Esa Cataleya es una actriz. Una actriz, Zacate. Se va a Cataleya, se va a asignar. Y Cataleya le cae a otra vida. ¡Qué cura! Mira, ella se está muriendo de la risa. ¡Eso sí es malo! ¡Eso sí es malo! ¡Qué cura, mi gente! ¡No hay quien está clapping! ¡No, te verás, Dios! ¡Qué cura! Dios, se pasa, Dios. Se pasa, se pasa. Dale me gusta, comparten esta cura, mi gente. Vacilen, buenas vibras.